La doctora Manjarres, que como cada jueves está con nosotros, hoy viene a hablarnos acerca de la posibilidad de prevención o detección a tiempo de las posibilidades de un suicidio. La depresión. Sí, así es que vamos a ver qué nos trae con relación a este tema la doctora Manjarres desde Colombia, la hermosa y nunca bien... Ponderada. Ponderada Colombia. La gran Colombia. Una gran nación, no solamente con una historia preciosa. Bueno, hace poco, doctora, cumplió 75 años de muerto el líder político, abogado, Jorge Eliezer Gaitán, 1947, creo que fue que lo mataron. Estrella. En el Bogotazo. Estrella. Sí, en Bogotazo. Una estrella, no solamente como abogado, sino como político. Adelante, doctora, buenos días. Nuestra escuela de formación política, vale decir, de la Fuerza Nacional Progresista, presidente Ramón Cáceres, utiliza mucho sus... Sus defensas. Sí. Sus textos. Sí. Buenos días. Así es. Muy buenos días. Luego tenemos que hablar para coordinar una visita a Colombia. Claro que sí, acá los esperamos. Como estaba diciendo, Amado, pues últimamente hemos tenido lamentables pérdidas en nuestra región de personas, hombres jóvenes, varios. Sí, porque ayer incluso estaba hablando con uno de los regidores de Salcedo. Y me informaba que tres adolescentes también se habían suicidado a lo largo de este mes, hombres. Entonces, hemos tenido varias pérdidas en nuestra sociedad. Bueno, esto implica que doy una reflexión al respecto de qué está ocurriendo. Y empecemos con las cifras. En el 2019 se reportaron 360 casos de suicidio. 2019, antes de pandemia. El año pasado se duplicaron. Fueron casi 700 casos de suicidio, ¿sí? O sea que estamos hablando de que hay otro indicador más. Y este uno de los más preocupantes, se diría más tangibles. De que hay esa crisis de salud mental post-pandemia de COVID que bien lo anunció la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Que además ha sido una tendencia no solamente en la República Dominicana, sino una tendencia en el mundo, ¿sí? En este momento, cada 40 segundos, una persona en el mundo toma la decisión de terminar su vida. Y en la República Dominicana, el 80% de los que se suicidan son hombres. Hombres jóvenes. ¿Sí? Hombres que están entre los 25 a los 45 años. Entonces, esto tiene que ser un alto en el camino. Bueno, ayer y celebramos, quiero celebrar la aprobación de la ley que tiene que ver con el autismo, el derecho neurodivergente, un importante tal en lo que es la legislación en la República Dominicana. Sin embargo, estamos viendo que todavía estamos muy lindos, muy tímidos y poco eficientes en crear políticas claras de salud mental. La salud mental y la salud física están así, sin la una no y la otra. Entonces, tenemos que entender que si en nuestra familia, y aquí vamos a empezar con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si en mi familia yo sé, por ejemplo, que hay gente diabética que tengo que hacer yo cuidar, comer menos azúcar, hacer ejercicio, porque yo sé que la probabilidad de que yo sea diabética es alta, de que mi hijo sea diabético es alto. Mismo mecanismo con salud mental. Si en mi familia sé que hay personas diagnosticadas o sin diagnosticar, ojo, porque como tenemos muchos prejuicios de que el psicólogo es para los locos, que el psiquiatra ni decir y demás malas dificultades económicas reales que hay, de lo costoso que es el acceso a la salud mental, de las escasas coberturas de los seguros. Entonces, es cierto, hay muchas personas que no están diagnosticadas, pero si usted sabe, tiene un familiar que dura meses, no trabaja, no se levanta, llora, se desmotiva, o tiene una emocionalidad como plana, o sea, como uno dice en buen dominicano, que no le da frío ni le da calor, alguien que le da mucha mente a las cosas, alguien que no pueda llevar su vida cotidiana normal, estudiar, trabajar, incluso horarios de dormir normales, no come con normalidad o come mucho, come demasiado poco, durante tiempos prolongados, porque esto nos puede pasar a todos por algunos días, normal en los procesos de duelos, pérdidas, estrés, eso es normal, pero cuando se sostiene en el tiempo ya no, ya podemos estar pensando en una psicopatología. Entonces, yo sé que en la familia hay antecedentes de salud mental, diagnosticados o sin diagnosticar, tengo que cuidarme, y tengo que cuidar a los míos, y tengo que tener un estilo de vida saludable, porque cuando hablamos de suicidio, tenemos que trabajarlo en los tres niveles de atención, atención primaria, que es la prevención, promoción de la salud mental, es sobre todo el desarrollo de la inteligencia emocional, somos un país de analfabetas emocionales, entonces analfabetas emocionales crían sus hijos, desde luego también siendo analfabetas emocionales, que es ser un analfabeta emocional que ni siquiera puede identificar lo que siento, ¿cómo te sientes? ¿qué sé yo? Yo siento una cosa, o yo me siento bien, yo me siento normal, ¿y qué es sentirse normal? Bien tampoco es una emoción, alegría, entusiasmo, paz, optimismo, ¿cuál es la emoción que sientes? Entonces, la conciencia emocional de lo que tú estás sintiendo, la conciencia después de tener esa identificación de la emoción, el saber cómo regular esa emoción, el saber que las emociones negativas también existen y son necesarias, porque si tenemos una pérdida, si tenemos necesario sentirnos tristes, lo normal, somos seres humanos, es necesario estresar, y que no debemos de dejar de validar las emociones del otro, o sea, decirle al otro, y tú te pones así por eso, a persona no es nada, yo no lloraría por eso, le estás quitando importancia a lo que el otro hace, ay, eso tú no le desmente a eso, ponle mano a Dios y ya, no, eso es ignorancia, eso es poder cohibir al otro, de expresar, y vamos acumulando estas cosas, entonces no tenemos una educación emocional que debería ser un eje transversal en la educación, desde el preescolar, ¿cierto? Es un eje transversal formal en la educación, como dice la educación en valores, y la universidad, seguirlo trabajando, dejar para la asignatura que más inscribe la gente es felicidad, felicidad, cómo ser feliz, inteligencia emocional, sala asignatura que más estudiantes siempre tiene, hay un montón de secciones abiertas, debería ser obligatorio en nuestras universidades también, ya que en casa lamentablemente no lo hemos aprendido, entonces esa es la parte primaria, ¿cierto? Buena alimentación, meditación, una buena gestión de emociones, un buen ejemplo en un hogar, control de consumo de alcohol y drogas, ¿sí? El asistir, el acompañamiento de un profesional de la salud mental, así como usted tiene que chequearse, es un chequeo médico de rutina, lo mismo pasa con la psicología, esto no es para cuando estamos muy mal únicamente, entonces cuando ya una persona presenta algún síntoma, síntoma, ahí viene la parte dos, ¿sí? El segundo nivel de atención, oigan, hay mitos, ah, que el que dice que se quiere matar es para llamar la atención, no, eso usted no lo puede decidir, es igual de grave que alguien realmente tenga la intención de hacerlo, que fantasé con esto, o que en un momento diga, ay, me quisiera morir, yo para qué vivo, o sea, de todas maneras hay un problema de base, entonces desde que una persona tenga este discurso, ¿qué hay que hacer? Buscarle ayuda profesional, a que no quiere ir obligado, obligado, porque así como cuando usted, por ejemplo, tiene un dolor y todo el mundo dice, ay, ya sea una apendicitis, y usted dice, ay, no, yo no quiero ir, y lo lleva obligado a la emergencia, es lo mismo, esto es una emergencia de salud mental, tenemos que llevar al mismo nivel de importancia, y de tenerlo aquí claro, la salud mental y la salud física, nadie le pregunta a uno, si uno tiene un hueso roto, ¿tú quieres que te llevemos al ortopedista? ¿será que hay que operarte? y nadie te pregunta eso, te llevan aunque tú estés boceando que te dejen en la casa, entonces, tenemos que reconocer cuando otro ser humano está pidiendo ayuda, y buscársela como sea que buscarles ayuda, hay dos tipos de ideación suicida, uno se llama ideación suicida simple, que es cuando a la persona le pasa rápidamente la idea de quitarse la vida, que empieza con un desencanto, como yo, como cuál es el sentido de mi vida, como que me motiva, como que nada me gusta, como que, ni una fiesta, ni un compartir con amistad, no, no, nada, la vida no me sabe a nada, y hay una ideación suicida elaborada, ¿qué es la ideación suicida elaborada? es cuando la persona ha pensado, cómo quitarse la vida, de qué manera, en qué momento, a qué horas, utilizando, a qué si comen y no, que si me tiro de allí, ese detalle, que planifican incluso, cómo sería su muerte, que deja, que han empezado a arreglar incluso sus asuntos, que si las deudas, que si los documentos, que si informarle a la familia, a los familiares, cómo están sus cosas, eso es ideación suicida elaborada, cuando tenemos una ideación suicida elaborada, que ya llegamos a ese nivel, esto es una alerta roja, hay que salir corriendo, no corriendo, huyendo, como cuando alguien, uno está seguro, que le está dando un infarto, y nadie lo piensa, y hay que llevarlo, hay que hacerlo, siempre que alguien les hable, de una, de una ideación suicida elaborada, hay que ir corriendo, y en esos casos, no solamente, basta con psicología, sino vamos a necesitar, un trabajo interdisciplinario, psicología y psiquiatría, porque ya el estado, de esta persona, es bastante grave, no tenemos que tener miedo a decirlo, no nos tiene por qué dar vergüenza, usted no le da vergüenza decir que le duele el estómago, que le duele la cabeza, que le salió una masa en un sitio, usted no tiene por qué darle vergüenza, usted no tiene por qué darle vergüenza, tener un problema de salud mental, porque además usted no está solo, este es un problema, la depresión, que es la principal causa, lo tiene por qué dar vergüenza, usted no tiene por qué dar vergüenza, usted no tiene por qué dar vergüenza, y tanto desencanto de la vida, que puede venir de dos orígenes, o la combinación de ambos, bien sea por eventos traumáticos, altamente difíciles, estresantes en la vida de una persona, pérdidas, abuso sexual, cualquier tipo de violencia, desamparo, varios eventos fuertes en la vida, o también por una descompensación de tipo bioquímica, alteraciones de tiroides, alteraciones en líquido, muchas otras sustancias que hay dentro del cuerpo, entonces muchas veces la combinación de ambas, entonces aquí es donde tenemos que activar inmediatamente la ruta de atención, muy importante la activación, de las rutas de atención, y supremamente importante esa parte, y si ya una persona ha intentado suicidarse, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que activar la ruta, es decir, no es solamente se toma unas pastillas, se lleva a la emergencia, que es entonces sí que no, los maicos tienen que reportar esto, a este paciente que mandarlo a psicología, a psiquiatría, y tiene que seguir un tratamiento, nadie atenta contra su vida, y puede seguir como nadie, ya se me quitó, eso no fue que hay, me levanté hoy con una cosa y se me quitó, no, esta persona necesita un acompañamiento, y esto es intervención de tercer nivel, la familia, los amigos, y todos alrededor, tienen que estar conscientes del apoyo, que necesita esa persona, y del seguimiento, que necesita esa persona, no sé si tienen alguna pregunta, o comentario en el estudio, no sé si los muchachos acá, no sé si los muchachos acá tienen alguna, no sé si los muchachos acá tienen alguna, no sé si a ver solamente, no sé si dentro de ese proceso, las personas que ya han estado en manos, de profesionales, finalmente logran salir de ese trance y hacer su vida normal y terminar sus días sin el intento de suicidarse bueno y la compañía depende cuál sea la patología de base sí así como en salud física y enfermedades que son transitorias aunque sean graves pero se curan pero hay otras que son crónicas es decir no se curan pero si se controlan es igual en salud mental puede ser que esté pasando por un episodio depresivo mayor una cuestión que con terapia y medicación por un tiempo supete por ejemplo secundario un duelo mal manejado o algo así que antes no tuvieran antecedentes y no haya problemas y hay otras personas que si tienen otro tipo de patología de base ya una depresión crónica una distimia entonces si van a decir si van a tener una situación crónica como cuando no tiene hipertensión que es para toda la vida pero tú lo puedes controlar puedes tener una vida normal puede ser feliz pero necesitas un acompañamiento permanente a lo largo de tu vida de psiquiatría y de psicología y eso no tiene nada de malo hay que normalizar las cosas hay que normalizar la salud mental y la atención en salud mental bien muchas gracias a la doctora andrea manjarres directamente desde colombia con este tema interesante sobre todo las familias los que están alrededor de la persona afectada con esta situación para que puedan verdad de alguna manera ayudarlo y evitar el desenlace fatal así que gracias andrea por este y todos estos temas interesantes que nos traen cada jueves de cada semana gracias un pase buen día doctora